Si alguna vez un hombre sobre esta tierra ha encontrado a Dios, si alguna vez un hombre ha dedicado su vida por la causa de Dios con celo puro y santo, sin duda alguna y con certeza, ese hombre fue el santo profeta de Arabia. Mayor Arzunglin Leonard, el Islam, sus valores morales y espirituales. Escuchábamos menciones que hicieron algunos pensadores o filósofos al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y así le damos la bienvenida a la última media hora del programa. Tercer bloque, se pasa rápido, gracias por estar del otro lado. Pulgar arriba siempre esta frase que llegó para quedarse, pulgar abajo. Nunca. Nunca, muy bien, pulgar arriba siempre. Nos buscan en Facebook por el nombre del programa y además la consigna es a qué país árabe o islámico les gustaría viajar o quizás a qué otro país del mundo, como dijo Nadia Malta aquí. Yo dije Australia, pero ¿a vos dónde te gustaría viajar? A mí me gustaría, por ejemplo, viajar a la Meca Arabia Saudita para hacer el cash. Ay, bueno, me hiciste quedar mal. No, no, pero también, no, bueno, porque ya conocí otros países no islámicos. No, está bien, también, por supuesto. Por eso digo ese país. Está muy bien. Pero bueno, sí, también, ¿por qué no? A Londres. Por supuesto. ¿Por qué no? También a España, al Barcelona, para ver algún partido de Barcelona. Nuevamente a España. Nuevamente a España que ya estuvimos, ahí está. Bueno, y nosotros, como siempre, vamos a ir ahora al momento tan esperado. Agarren lápiz, papel, anoten bien porque Nadia estuviste cocinando con nuestra hermana Reham que hizo una comida típica egipcia. Así es, vamos a ver cómo se cocina el kushari. Qué rico, vamos. Y llegamos a nuestras tan ansiadas recetas del aceite y hoy vamos a aprender a cocinar un plato de la comida egipcia de la mano de Reham. Salamu alaikum, ¿cómo estás? Ma'alaikum, Salam Nadia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos, ¿qué nos vas a preparar hoy? Hoy vamos a preparar kushari. Y el primero que tenemos que hacer, hervimos los ingredientes, lenteja, fideo y arroz con cabello de ángel, como lo probamos normal en casa. Normalmente, bueno. Frenemos ahí porque también tenemos la opción de que el garbanzo, señora, si no tiene tiempo lo podemos comprar en lata. ¿O no? Sí. Es una buena opción para aquellas que estamos por ahí un poco apuradas o que no nos gusta tanto la cocina, podemos comprar el garbanzo en lata y la lenteja también. Perfecto. Bárbaro. Bueno, y ahora los fideos, ¿los servimos tradicionalmente? ¿Hay algún secreto? Normal, como lo hacemos siempre. Bueno, bárbaro. Y después tenemos esto, ¿qué es? Salsita, que contiene ajos, vinagre, y bolet de tomate, y aceite, y contiene pimienta, sal y un poquito de comino. Contame cómo se prepara el arroz, porque acá lo tenemos terminado, pero tiene varios pasos. Primero, fritamos el cabello de ángel hasta que sea color dorado. Sí. Después ponemos dos tazas de arroz y dos tazas de agua. Todo junto. Todo junto. O sea, en la misma sartén que están los fideitos dorados, ponemos el arroz y dos tazas de agua. Y manteca y aceite. Bueno, ¿cuánto tiempo hay que cocinarlo esto? Eso se lleva 20 minutos. ¿Hay que colarlo? ¿Es necesario? ¿No hace falta? No, no, no. Así falta. Bien, bárbaro. Una vez que ponemos los fideos, el garbanzo sería el anteúltimo paso, ¿no? Claro. Estamos decorando ya. ¿Esta es la decoración? Sí. Bien, o sea, el garbanzo es opcional o sí o sí tiene que estar en la receta. El que a alguno no le gusta, que no le pone. Está muy bien. Ahora, contanos, ¿cuántas personas pueden comerlo? Cuatro personas pueden comer de este plato. Se ve un plato bastante llenador. O sea, cuatro personas. Está muy bien. Muy buen provecho. Bueno, ¿esto es un plato que se come frío, caliente? Contanos. Se come caliente. Caliente. Es un grato, se come caliente. Bien, bárbaro. O sea, todos los ingredientes tienen que estar calientes o una vez que está finalizado se lleva al horno. Sí. Una vez que está finalizado, al microondas. Ah, microondas. Más sencillo todavía, microondas. Sí. O el horno. Es lo mismo. Ya volvemos la salsa. Bueno, nos queda el último paso, que es poner la salsa y tenemos el plato prácticamente terminado. Bueno, mientras ella termina de decorar el plato, nosotros vamos a ver los ingredientes. Para preparar cucharé, necesitamos dos tazas de arroz, una taza de lentija, una taza de fideo, una lata de borí de tomate, cuatro dientes de ajo, cuatro cebollas medianas, media taza de vinagre, sal, pimienta y comino. Y garbanzo para decorar. Bueno, estamos intentando, queríamos sorprenderlos con la selfie, pero bueno, la hacemos luego. Sí, no, no, la vamos a hacer ahora, la selfie, que hacemos siempre. Estábamos mirando la receta. Ahí está. Ahí está. Ahí está la foto. Muy bien. Muy bien. Sacamos la foto. Estábamos viendo la receta de nuestra hermana egipcia. Qué rico que estaba. Le agradecemos a nuestra hermana Rijan. A Rijan. Que cocinó muy bien. Un cuyari delicioso. Vos no lo probaste, pero yo lo probé. Pero no trajiste nada. No traje nada, lo comino. Estaba delicioso, le agradecemos muchísimo. Nos recibieron muy amablemente en su casa. Sí. Hoy además también se va a estar organizando y realizando a las 11 de la mañana Feria Primavera por La Paz, Plaza San Miguel de Garicoitz. Esto va a ser en Álvarez Tomás 1200. Voy a estar conduciendo yo ese evento y lo organiza Dirección de Cultos y también Ferias y Mercados. Así que estén todos ahí de 11 a 18 por La Paz y es algo muy bueno para que todos estemos presentes. Tenemos algunos saluditos que nos enviaron Sara, Ana, Cristina, la familia Sancre y a los niños Ian y Luciano de Simoca, provincia de Tucumán, que son de origen sirio y son fieles seguidores del Calamo. Y además quiero saludar a Nora Casaún. Ella es argentina, pero vive actualmente en el Líbano. Le agradezco muchísimo, muchísimo por seguir el Calamo, por todos los regalitos que me envía y el cariño que siempre nos manda ambos. A mí no me llegó nada. No, no, no. Bueno, el año pasó, todavía llegó un regalo. Sí, 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 nosotros todo al aire vamos comentando, pero nos gusta eso. Sí, además los saluditos que estábamos recién leyendo son unas señoras que sí en el programa y el niño que habíamos nombrado Ian, lo habíamos conocido ya varias veces que va también a los festivales del Centro Islámico de la República Argentina, que se realizó el sábado pasado. Próximamente vamos a tener la cobertura. Tengan paciencia porque algunos cuando dicen no salió al aire, no salió la nota, hay mucho material. Gracias a Dios. Tenemos mucho material y nosotros no trabajamos por el rating, pero sí les agradecemos a todos porque es el programa más visto a la mañana. Así que muchas gracias. Tratamos de dar siempre el mejor contenido. Ahora sí nos apuramos porque estamos con el tiempo que nos corre. Vamos a presentar a Abdes Ramán Colombo, nuestro columnista, amigo y hermano, que en esta oportunidad ya habló en otros domingos sobre la educación infantil islámica. Ahora vamos a ir con la segunda parte. Lo compartimos. En el año 794 se estableció la primera fábrica de papel y que en Occidente, o sea en Alemania, en el año 1200 y en Inglaterra en el año 1300. O sea, mucho después, esto lo estoy resaltando para mostrar, digamos, esa época del islámico, cómo el hecho de tener acceso, bueno, a libros, y había grandes bibliotecas en el islámico, por ejemplo en Córdoba, se dice, en Córdoba, Andalucía, en España, y la biblioteca tenía más de un millón de volúmenes, mientras que las bibliotecas en Europa, en Londres o París, podían llegar a veces a 4000 o algo más de volúmenes nada más. Entonces, otro aspecto que facilitó el acceso a la educación de los musulmanes en esos años fue también el idioma árabe, que se había convertido en una lengua franca, digamos, se podía hablar el árabe desde Marruecos hasta Medio Oriente y pasando Medio Oriente, también se hablaba el árabe, la gente culta conocía el árabe, entonces era posible comunicarse y acceder al conocimiento. De hecho, el idioma árabe en su tiempo, hoy en este momento, podemos decir que en el idioma inglés es donde hay más libros impresos, pero hubo una época que era el idioma árabe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto no vemos lo mismo, o sea, uno hace una descripción de un mundo islámico muy educado y hoy en día vemos que de pronto como que las universidades más prestigiosas están en Occidente. Bueno, el Islam, cuando el Islam entra en este choque, digamos, que se produce cuando el Occidente avanza sobre el mundo entero, no solo sobre el Islam, con el colonialismo y esto y la educación occidental se introduce, entonces en los países islámicos se produce un conflicto muy grande porque comienzan a aparecer unas élites árabes o musulmanas educadas en Occidente, mientras que todo el pueblo seguía teniendo la tradición islámica, el tipo de educación tradicional. Entonces, los musulmanes estamos ahora frente a un desafío que es de algún modo superar esa etapa sin complejos porque mucho de ese proceso fue la llegada y la aparición de grandes eruditos occidentales, alemanes, ingleses, franceses, grandes eruditos, podemos llamarlos dentro de la categoría de orientalistas, no musulmanes, que no siempre estaban, podemos decir, llevados por un principio de realmente difundir el verdadero Islam, sino que muchos de ellos de pronto eran parte de los servicios, de institutos del Foreign Office, o sea, del Ministerio de Relaciones Exteriores, inglés o francés, y participaban, digamos, de una forma de colonización que era, bueno, traducir los textos en los mismos mensajes a idiomas occidentales y de pronto que los musulmanes mismos accedieran a veces al Islam a través de textos traducidos por estas personas que no siempre, no siempre, porque algunos sí, tenían intenciones buenas en cuanto a mostrar el verdadero Islam. Y vemos necesario que los musulmanes seamos capaces de presentar en un lenguaje contemporáneo el Islam, pero siempre manteniendo viva la tradición, porque la tradición islámica es verdadera y no necesita ser modificada. Y teniendo en consideración siempre que el Islam es una religión viva, no es una tradición como a veces vemos que se habla en algunos libros de civilización, entonces estudian que es la civilización egipcia, la azteca y la islámica. Como si la islámica fuese algo que del pasado, y el Taj Mahal, la Alhambra, y no, el Islam está vivísimo y tenemos que aprender, necesitamos personas que conozcan muy bien Occidente, que conozcan bien la tradición islámica y que sean capaces de unirla y elaborar una nueva forma, una forma de mantener los principios verdaderos del Islam, pero traducidos en lenguaje contemporáneo. Inshallah, que yo creo que están apareciendo, hay personas, algunos que yo conozco, digamos que están trabajando en ese sentido, para no modernizar, nunca alejarnos de los principios verdaderos del Islam, eso hay que tenerlo en cuenta, pero a veces utilizar un lenguaje que sea más accesible a las personas de hoy en día. Bueno, esperamos, acá yo he puesto también alguna otra cosa, de no tener complejos con respecto al Islam, importante para los musulmanes conocer las otras religiones también, que no hay un conocimiento, yo a veces le pregunto cuando los países musulmanes me dicen, por ejemplo, la Trinidad es Jesús, María, no, María no es parte de la Trinidad, o sea, hay mucha confusión, debemos saber bien, así como ellos nos han estudiado a nosotros, nosotros estudiarlos a ellos y conocer también en qué mundo estamos. Bueno, como siempre, ojalá que Dios nos ayude, que Allah nos ayude a poder hacer este trabajo, es un desafío que tenemos los musulmanes para estar en este mundo con todas sus dificultades que está atravesando. Muchas gracias por vuestra atención, como siempre, Y recuerden que las oraciones son cinco, así lo prescribe nuestra religión, las cinco oraciones obligatorias. Gracias a Ramán Colombo que nos habló sobre la educación islámica en Occidente, una gran responsabilidad para las familias, educar a sus hijos, y si no tienen hijos, bueno, a sus sobrinos y familiares, como yo que todavía no tengo hijos, pero bueno, a mis sobrinitos. Bueno, yo sí tengo una hija. Vos sí tenés una hija, a Ramán Molina, yo pronto, inshallah, ¿por qué no? Pero sí, por supuesto, primero me tengo que casarme, primero me va a casarme. Bueno, le mandamos un besito grande a Ámbar, aprovechamos. Nosotros, como bien saben, se celebró el Aida al-Adha, la fiesta del sacrificio, y es por eso que el Jez Mahmoud, Jibril Mahmoud, imam de la mezquita Al-Asma, nos ofrece una súplica por el día del sacrificio. El Jez Mahmoud, Y el Jez Mahmoud, y nos cuida a la mixes de la vida, y nos cuida a susquer giving, y le le duc a las hermanas, o le duc a la semana, y le duc a la women, les cuida aisms y las cuida le duc a las nuestras espíritas, y nos cuida a las maryo chanc learned over Jesus. la islamia y en el mundo y nos preguntamos que nos acepten y nos acepten y el saludo y el saludo y el saludo y el saludo y ya volvemos con más programas